Barra de Opinión presenta Margarita, ¿qué pasó con esos dos desnudos? Con el del graduado y el del playboy que haces a los 50 años. ¿Qué reacciones tuviste? Cuéntanos. No hay nada más hermoso que un cuerpo. Y lo que quiero provocar no es morbo. Con la camiseta mojada voy a provocar morbo. Lo que quiero provocar es emoción. ¿Qué piensas de las mujeres? Maravillosas. Por un lado creo que es como la vida sexual, la vida íntima de uno. O sea, puedes hacer todo lo que se te ocurra y no es necesario dar explicaciones. La vida sexual después de los 50, ¿qué? Hola Sabina. Hola Margarita, ya ves, la puerta es como de la cosquilla. Por favor, pásale. Gracias. Bienvenida. Gracias. Te servimos, te serví, tu vaso de tequila, como te gusta. ¿Me sabes algo? Pues sí, me dicen que tomas mucho tequila, ¿es cierto? Sí, me encanta. Bueno, acá está tu vaso de tequila para que te relajes. Estaría muy bien, voy a tomar un traguito, pero es agua. Es agua. Tomas agua sin hielo. Sí. ¿Por qué? No, no me gusta el contacto del hielo en mi lengua. Me gusta el agua fría, me gustan las bebidas frías, pero no me gustan el hielo. Creí que era para guardar tus cuerdas vocales, no. No, no hago ningún cuidado en especial. Bueno, Margarita Agraria, primera actriz mexicana. Gracias. ¿Mexicana? Margarita, ¿estás nacionalizada? Sí, nacionalizada ya hace varios años, sí. Cuéntanos, tú naciste en Argentina. Yo nací en Argentina. ¿En qué parte de Argentina? En Temperley, Buenos Aires, que es el sur de la provincia de Buenos Aires. Y Temperley está a 15 kilómetros del centro, de la Plaza de Mayo. Ajá. Sí. Y allí nací, sí. Allí naciste. Sí. ¿Y a qué se dedicaban tus padres? Mi padre al comercio, mi madre ama de casa, madre de cinco hijos, así que familia muy normalita. Cinco hijos, uno varón y cuatro mujeres. ¿Por qué todas tus hermanas se llaman con nombres que empiezan por M? ¿Te has dado cuenta? Sí, sí. Me di cuenta leyendo tu biografía. Claro, sí. Creo que fue que hasta la tercera o cuarta se dieron cuenta. Creo que hasta la tercera, o sea, hasta Mabel, como fue Margarita, Miriam y luego Mabel. Y entonces yo creo que ahí fue donde tomaron conciencia. Y entonces Mariel, que nació varios años después, de hecho lleva 10 años conmigo, las otras sí nos llevamos un año. Entonces ya dijeron, bueno, que sea con M también, ¿no? Y es curioso, mi hermano tiene un hijo varón y no le puso con M el nombre, pero se llama Emerson. Ah, Emerson, bueno, es casi un homenaje a la M. De alguna manera. Y luego mis sobrinas, sí, todas siguieron con M. ¿De verdad? Sí, sí. ¿Las hijas de tus hermanas? Las hijas de mis hermanas. Este, Mariana, Miriam Pamela, María Celeste, María Jazmín, Meli, y me está faltando María Celeste, ya mencioné, sí, está, Michelle, Michelle. Pero es como con los sonetos, ¿no? Borges decía que cuando acotabas la libertad en la poesía, surgían maravillas, ¿no? Ajá, bueno, sí, eso ha pasado. Entonces, acotas, no puedes elegir ningún nombre con ninguna letra que piensa el alfabeto más que la M. Exacto. Son retos que yo creo que para la creatividad son importantes también, ¿no? Sí. Margarita, ¿cuándo es que tú decides o piensas, quiero ser actriz? Ya en el escenario. ¿Sólo en el escenario, de verdad? Ya ahí tomé conciencia. Yo entré en esta profesión estudiando teatro, pero porque realmente me atrajo... Mira, yo inicié en producción de cortos publicitarios, a trabajar muy jovencita. La producción es un tema que a mí me apasiona. Se me da mucho por mi forma de ser y me encanta. Entonces, buscando actores para hacer los cortos publicitarios, para que no fuera modelos que se usaban en ese momento publicidades que tenían como pequeñas historias y demás, entonces que pudieran interpretar, empiezo a ver teatro no comercial, teatro underground, teatro... Y ahí empiezo a conocer un mundo maravilloso y me meto a clases y más clases y en esas clases que a mí, como hasta el día de hoy, también lo que más me gusta de mi profesión son los ensayos. Por ejemplo, en el teatro me encantan los ensayos. Las clases a mí me fascinaban. Yo llegaba a mi casa y casi la repetía. O sea, me encantaba. Y ahí surge el que me dan la posibilidad de hacer primero un reemplazo y luego ya empezar una obra. Y yo, cuando el ensayo, la primera vez el reemplazo, fue algo que preparé muy pronto. Fue así como un toro, como se dice en nuestra jerga. Y entonces yo decía, bueno, si no me sale bien, yo saludo y me voy. Yo tenía claro de saludar al público. ¿Qué obra era? Doy las gracias. Entonces, era una obra en Argentina que se llamaba Reconstrucción de un grupo independiente. Y luego sí tuve la oportunidad con ese grupo de trabajar mucho más y hacer mi primera obra profesional. ¿Qué fue? Que fue La lección de anatomía. La lección de anatomía. La lección de anatomía, una obra maravillosa de Carlos Matus, que fue una creación colectiva, pero que él le dio una estructura y una forma. Pero además es una obra legendaria en Sudamérica. Impresionante. En Brasil, creo que llevan 20 años representándola. Yo estoy casada con Ariel Bianco, que conocí en la obra, que hacíamos pareja en la obra. ¿Como actor él? Como actor él, sí. Él luego dejó la profesión y se dedico más a la escenografía, a la dirección de arte y a la dirección de escena. Y desde entonces lo conozco. Y realmente con él viajamos a Brasil. Él dirigió las primeras puestas de Brasil. Ah. Este, sí, y es una obra que aún se sigue representando. Sí, sí, no, hoy día está siendo representada en Brasil. Este, ¿de qué trata la lección de anatomía? Mira, la lección de anatomía está basada en una técnica de análisis. Esto surge, el empezar esta obra, yo no estaba en esa primera parte de este grupo, el grupo TIM, este Teatro Independiente del Magisterio, que viene, sus orígenes en Rosario. Y este, este grupo había hecho teatro con, había hecho todo el teatro de vanguardia, todo el Ionesco, todo el Adamos, todo. Había hecho mucha creación propia, este, también vanguardista. Había representado a Argentina en festivales en Europa. Y había, este, hecho un teatro también como con muchas cosas, ¿no? Mucho vestuario, mucha escenografía. Entonces surge la necesidad de empezar a hacer algo como despojado. Y además, al mismo tiempo conocen, tienen una cercanía. Tú sabes que en Argentina, el que no se psicoanaliza, pues está como fuera de onda, ¿no? Porque realmente es muy común, ¿no? Tienen un barrio que se llama el barrio Freud. Exactamente. Yo tendría que irme a vivir a Buenos Aires, ¿eh? No, bueno, mi mamá es psicoanalista, imagínate. Claro, no, no, es que, bueno, hay muchos psicoanalistas que vinieron también a México. Este, total que conocen la técnica de análisis transaccional. Ajá. Y es una técnica de Berne. Eric Berne. Eric Berne, claro. Es un libro, tiene libros interesantísimos. Así es. Es una técnica muy interesante. Así es. Y es una traducción de Freud a un esquema más simple, pero muy serio. Y muy serio, muy efectivo, muy accesible, muy que te da herramientas para que luego trabajes con ellas y puedas tú seguir en la vida, este, solucionando. Entonces, la lección de la anatomía tiene que ver con eso. Pero te iba a preguntar, ¿tiene que ver con un zeitgeist, también un espíritu de la época? Es unos años setentas. Claro. Es la maravillosa época de la revolución sexual. Todo eso. De la revolución de los géneros, la revolución feminista. Yo recuerdo, yo guardo el vestido que yo llevaba cuando mi marido se enamoró de mí. O sea, yo sé, ¿no? A ver, ¿cómo era? Así. No, espérame, ¿pero dónde empezaba el vestido? O sea, empezaba acá y terminaba acá, ¿me entiendes? Andaba casi sin espalda. O sea, yo digo, ¿cómo andaba yo con eso? Andaban casi desnudos. En el colectivo, les llamábamos allá, como en el microbus, ¿me entiendes? Con mi Pamela, porque me encantan los sombreros y las plataformas de este tamaño. Y qué genial, ¿no? Esa libertad que teníamos. Era maravilloso, ¿no? Al reino, maravilloso. ¿Te acuerdas las tango en París? O sea, el último tango en París. Claro, el último tango en París, que en la Argentina estaba censuradísima. Con la Schneider, con su sombrero, así como tú. No, con la Schneider, las María Schneider. María, ¿no? María, ¿no? Sí. Exacto. Sí. Una época fabulosa, ¿no? Fabulosa, fabulosa. Margarita, disculpa que te haga una interpretación. Las interpretaciones fuera del consultorio siempre son... No, me encanta. Y dentro del consultorio también. Pero tú estás marcada por la época de los setentas. Seguramente. Donde recorriste tu adolescencia en una fiesta, la fiesta de los setentas, ¿no? De la revolución sexual, la revolución del feminismo. Lo interesante es que paso esa época con gente inteligente, con gente creativa, con buena gente. Sí. Porque también te agarran y te agarra un loco y te tuerce para toda la vida. Y también con cosas muy claras. Porque hablábamos el otro día, por ejemplo, de qué fresa éramos nosotros con el tema de las drogas. O sea, ¿no? Con mi esposo y con otros amigos de la generación de mi esposo y argentinos también. Y se dice, oye, yo no la he probado, ¿no? Pues yo tampoco. ¿Y por qué? Pues yo de verdad le tenía miedo, ¿no? Y yo porque, este, porque, porque, dice mi esposo y era muy cierto, tenía otras cosas para hacer. Estábamos metidísimos en el teatro. Estoy asombrada. ¿Tú estás diciendo que nunca fumaste mota? No, te lo juro. ¿Nunca comiste hongos? No, nunca. ¿En los setentas? No, no. Los hongos en Argentina no creo que hayan existido. Sí, claro. Sí, supongo que sí. Me he visto en mi mundo. Oye, un ácido, ¿no? No. ¿Una tacha? No, nada, nada. No sé cómo son. Te lo juro, muy fresa, pero, bueno, muy fresa, muy sana o muy, muy, muy mi decisión. Una por, por miedo. Otra porque no tuve acceso. Sí. Porque en el mundo en que me movía, no, 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 a mí, a mí, así que me lo ofrecieron a mí. No. Este, porque de repente supe de casos, este, de mota, que era lo que, de marihuana, supe de casos que no me gustó lo que sucedió y esto. Es lo que, o sea, no, no. Ah, ah, no. Verne dice cosas muy interesantes, porque también, no, o sea, se experimenta todo, pero no se siente, no se entiende nada. O, y no critico. O sea, no sé. Yo ahora sí que soy pasada natural. Tú eres pasada natural. Este, yo creo que sí, muy marcada por, por esta revolución erótica de los años 70. Bueno, la primera obra que hago, hago un desnudo. Bueno, te iba a preguntar, la lección de anatomía empezaba y empieza ahorita en sus puestas en Brasil con un desnudo masivo. Masivo. O sea, es, nos desarmamos. Entrábamos, mira, entrábamos a escena, somos siete actores, cuatro hombres y tres mujeres, entrábamos a escena con la ropa que traíamos puesta de la calle. Y estábamos obligados, ¿eh?, por el director, no era que teníamos un vestuario colgado y hacíamos como que era nuestra ropa. No, no, era nuestro vestuario. Con el vestuario de la calle era un teatro pequeño, 300 lugares, semicircular, este, y entonces recorríamos el escenario, la gente nos observaba, de repente parábamos en un lugar, este, ya estratégico del escenario cada quien. Pues en un año realmente pequeño. Esta sala es más grande. Y con el público, a la distancia que te tengo a ti en este momento, la primera fila, y eran cinco, cinco filas, una grada. Y nos quitábamos toda la ropa. Ese no era el momento de pánico para la gente. El momento de pánico era que nosotros la ropa la quitábamos y la íbamos poniendo en una bolsa como de residuos al lado nuestro. El momento en que la gente entraba en shock era cuando entraba un asistente de escena y se llevaba las bolsas, ¿no?, con nuestra ropa. Entonces, ya estaba dado que no se iban a vestir. Que no nos íbamos a vestir. O sea, haciendo toda la obra desnuda. No, no, era la primera etapa, pero que eran unos diez minutos, donde nos movíamos, donde no había texto, donde había reconocimiento de nuestro cuerpo, reconocimiento del propio, del espacio, del cuerpo del compañero. Y esto nos iba llevando a un mundo interior y acabábamos casi en posiciones fetales en el piso. Ahí entraba nuevamente el asistente de escena y depositaba al lado de cada quien un jean y una camiseta blanca. Ya no usábamos zapatos, ya no usábamos más accesorio que nuestro jean y camiseta blanca, que el único que distinguía de un personaje a otro era el cuello de la camiseta o las mangas. O corta, o sin mangas, o redondo, o en B, etc. Era todo. Y ahí era curioso, porque luego la gente, nadie se salió, nadie se molestó, nadie, y mis padres vinieron a ver la obra sin que les avisara, y no hubo problemas. Este, no sé, creo que tiene que ver con una mentalidad de Argentina y también con la actitud con la que lo hacíamos. Ahora, también es una época, Margarita, y regresaremos al tema del desnudo y del erotismo. Pero en México, mientras tanto, estaba la obra Simio de Abraham Oseransky, que empezaba con todo mundo desvestido. Y me encanta tu expresión, la gente sentía pánico, no los actores. Y regresaremos a la fuerza de la expresión erótica sin inhibiciones. Regresaremos a eso. Antes te quiero preguntar, ¿cómo llegas a México? Llego en el año 82, agosto. Yo en Argentina conozco a un productor, empresario, representante, el señor Hugo López, que falleció en paz, descanse, porque realmente una persona maravillosa, que argentino de origen, pero ya tenía muchísimos años en México. Estaba él en ese momento llevando a Verónica Castro a Argentina, estaba manejando la carrera de Luis Miguel. Fue el que realmente colocó a Luis Miguel con los boleros y con todo. Es un manager espléndido. Y él tenía un show de cabaret que se llamaba La Cosquilla con Raúl Astor y Héctor Suárez en el estelariz del Fiesta Palace, que son lugares que menciono porque ya no existen, que estaba en frente a la Glorita de Colón, como dicen aquí, el hotel frente a la Glorita de Colón, ahí en el último piso, un lugar espléndido, donde era la época que en México se usaba ese cabaret de ir a cenar y de ver un buen show. Un show de una finura, bueno, no decíamos, con Raúl Astor que no se decía, una palabra altisonante, una grosería, ni siquiera un albur, ¿no? Ahí estaba Peláez, Juan Peláez, estaba, te digo, Héctor Suárez, Raúl Astor, Carlos Ignacio, y estaban de mujeres Luisa Muriel y Roxana Chávez. Y dijo, necesito, me dice el productor, necesito una figura femenina. Yo acababa de hacer una novela bastante importante en la Argentina, estaba con bastante nombre en ese momento, y mi figura le resultó atractiva para, a mí me encanta la comedia, y dijo, me interesa una figura femenina para cabaret. Y yo ni lo dudé, o sea, venir a México era realmente para mí un sueño maravilloso. No sé, en mi carta astral salió que mi ciudad es México. Este, yo nunca, yo me he sentido aquí desde el momento, yo llegué por dos meses. Me regresé a Argentina siete años después. ¿Y regresaste? Yo tenía en la Argentina mi departamento, mi pareja que vino, vino a los dos meses a estar conmigo unos días y regresarnos juntos. Ariel Bianco. Bueno, surgió que, este, yo siempre digo, si tú en un lugar te sientes muy a gusto, pero no te puedes desarrollar profesionalmente, pues no te vas a quedar. Y si te desarrollas muy bien profesionalmente, pero no te sientes a gusto, pues tampoco te quedarías. Y en México, ¿te sentiste mejor que en Buenos Aires? Se dio, no sé, yo me siento muy bien aquí. Mi familia vive en Estados Unidos, esa cercanía me es muy agradable. Oye, Margarita, tu acento, tu acento está, si hacemos un agradiente en Buenos Aires, México, está por acá. Sí está más cerca de México, pero sin embargo tienes ahí en el fondo una brisna de Buenos Aires. Si estoy trabajando, si es un libreto estudiado, si ya estoy en un personaje, lo hago en México. No hay acento. No, yo creo que no. ¿Y no soñas cantar a nosotros? No, oigo ya el canto de cuando nos imitan, o sea, cuando los argentinos intentan imitar a los mexicanos, no me gusta, porque siento que es un canto que no es así. Sí, y también, por ejemplo, me ha pasado que en Argentina ahora a tomar un taxi me dicen que bien habla el español. O sea, creen que eres gringa. Que soy gringa. Ahora estoy con pelo oscuro, pero por mi personaje de la novela, pero generalmente si me ven güera piensan que soy gringa. Y después entras a las telenovelas en México con mucho éxito. Vienes de la revolución sexual, de la revolución feminista, de este teatro liberado, del teatro el absurdo, de la comedia, de la cosquilla. Y de pronto estás en estas mal llamadas telecomedias, más correctamente llamadas melodramas televisivos. El arte de la lágrima, ¿no te dio muy una tristeza cambiar de género? No, 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 nada de lo que he hecho. Hay cosas que me gustan más que otras, hay cosas que me siento más orgullosa que otras, pero cada vez que acepto un trabajo no siento, bueno, para eso me alquilo o me contrato. No, lo hago con convicción, me gusta, me divierte, me comprometo, me meto y sé los alcances que eso puede tener. O sea, tampoco juego que si estoy haciendo una telenovela, estoy haciendo el programa educativo del siglo. Tampoco, o sea... Pero no te cambia tu espíritu. Perdón, quitemos la palabra espíritu. Es muy divertido hacer telenovelas, es muy... Es muy divertido. A ver, ¿en qué encuentras la diversión? Los personajes, el personaje que estoy interpretando ahora, una villana que vive matando gente. Todo es muy divertido, a mí me encanta, porque de alguna manera es lo que tantos a veces quisiéramos salir y hacer y no puedes. No sé, es como son ejercicios, como ¿para qué escoge uno esta profesión si no es para divertirse, para transmitir, para jugar? Y esto me permite tocar todo eso, todos esos... ¿Rangos? Rangos, tonos. De lo humano. De lo humano y de la profesión también, de los personajes y de los sentimientos y de las emociones y jugar con eso y provocar. ¿Tienes una separación humorística de los personajes de la telenovela? Te lo pregunto porque, por ejemplo, Julio Castillo, ¿no? El maravilloso director. Fue la primera novela que hice en México, él me dirigió. ¿Y cómo se llamaba? Se llamaba Amor Ajeno e hice unos 30 capítulos. Bueno, entonces me entenderás muy bien que Julio sí miraba con una distancia el melodrama humorística. Decía, ahora vamos a llevar al extremo esta escena. Yo lo hago sin miedo. Tú lo haces sin miedo. Yo lo hago sin criticar. Sin crítica, sin juicio. Sin juicio. ¿De dónde vienes? ¿Del camerino? ¿A dónde vas? No sé, porque muchas veces no tenemos el libreto que sigue. O sea, hay distintos, hay distintas novelas. Mira, lo peor que hay es engañarse a uno mismo. Hay novelas que uno tiene todo el material, que uno tiene un compromiso de la dirección, de que no se va a cambiar, de la producción. Ha sido el caso, por ejemplo, de Mirada de Mujer. O sea, hay casos que se han dado así. Pero hay otros, como varias de las que he participado, no me vienen en títulos así a la mente, pero que se van modificando, que van cambiando. Y que lo importante es hacerlo, o sea, sin burlarse. O sea, el recurrir a la risa no quiere decir que me esté burlando. No, para nada. Estamos, o sea, el público en su casa quiere algo interesante, quiere distraerse, quiere, o sea, yo cuando digo, es educativo o no, primero, busca otro canal educativo, teleescuela, este, no sé. Hay otros, hay otros medios. Y por supuesto, primero los libros. Pero, este, te voy a dar algo entretenido. Te voy a dar algo, algo atractivo. Hecho con respeto. Es muy interesante esto de que no conozcas a dónde va tu personaje. ¿No te gusta eso? Y la vida es así. Por eso. ¿No te gusta no saber? Muchas veces sí. Muchas veces sí. Cuando uno pide saber, es porque puedes ir dando, porque así también es la vida, que alguien que te ve de afuera dice, mírala, ¿dónde va? Va otra vez a tropezar con la misma piedra. Porque uno va dando pautas de lo que te va a pasar en la vida. O sea, hay momentos en que, estarás de acuerdo conmigo, que el actor ya se posee. Y yo digo, no, Renata no puede decir eso. Mira, es exacto. Yo sí hablo con los actores porque los, hay un momento en donde los actores se apropian de los personajes y ya saben más que el dramaturgo. Y así debe de ser. Generalmente tiene razón. Nosotros tenemos en este momento, por ejemplo, a Mari Carmen Marcos, que es una productora, que sería el vínculo con los escritores, que sí escucha y hay diálogo. Volveremos a las telenovelas, pero ahora regresemos al erotismo. ¡Ay, qué padre! Me encanta. Cuando cumples 50 años, haces una obra de teatro donde te quitas la ropa en México. Sí, con el graduado. Con el graduado. Excelente obra, ¿no? Muy bien, muy, muy, muy bueno. Y bueno, te quiero decir que antes, por eso te mencioné antes de las telenovelas, en México mi primera obra fue La señorita de Tacna, de Mario Vargas Llosa, donde también hice un desnudo. Y ahí yo siempre digo que estaba vestida por la luz de Gabriel Figueroa, porque bueno, ese señor tuve la fortuna, el Gabriel del cine me iluminó y bueno, fue una maravilla. Y luego, a los 50 años, todo un reto, hago el graduado, invitada por Claudio Carrera y realmente, mira, ahí a mí no me daba tanto nervio quitarme la ropa. A mí me daba nervio tener tan cerca a Mauricio Ockman, tan joven, tan bello. Tenía el pudor no de la actriz, tenía el pudor de la mujer. O sea, ¿no te importaba el público? Ay, no, está lejos. Yo estoy en mi espacio, en el escenario y acá soy la dueña y está la cuarta pared que me protege, ¿no? ¿Te importaba Ockman? Lo tenía muy cerca. Me importaba mucho, me imponía mucho y ha sido un muchacho maravilloso. Después estuvo Osvaldo Benavides en la obra y lo mismo. Muy respetuoso, nunca hubo una mirada, algo que sintiera yo, que me sintiera incómoda, ¿no? Nada, nada, al contrario. Ni, 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 nada. O sea, la actitud de compañerismo, de respeto, de naturalidad, de que me sentí muy a gusto y la obra salió muy, muy bien. Si de alguna manera es un regreso a tu origen, a esta lección de anatomía. Pero yo no lo busqué, me ha seguido esto. Bueno, pero posiblemente muchas actrices en México, y lo digo con conciencia de nuestra idiosincrasia, no tienen la preparación intelectual para abordar un desnudo. Las actrices mexicanas se sienten laceradas por la mirada erotizada del público. Cuando yo te vi en el graduado, y esto me parece importante, yo no te sentía desvalida ante el público, yo te sentía muy consciente del poder del desnudo. Es un momento de silencio profundo del público. Yo me estoy describiendo lo que pasó en el graduado, donde tu cuerpo erotiza al público, lo conquista, vaya, eróticamente. Es otra manera de ver el desnudo, pero implica una actuación interna, ¿no? Sí, del convencimiento. No es un gesto, sino algo adentro. Yo todo esto lo tuve muy claro cuando hice también la revista Playboy. Sí, y también fue a los 50 años. Estaba siendo el graduado. Al mismo tiempo. Estaba siendo el graduado. Y, o sea, la gente veía la revista y también podía ver que no había Photoshop, que podía ir al teatro y ver lo mismo. Este, yo lo que cuando me entrevistaban decía yo, este, por favor, o sea, lo último que voy a decir es que es un desnudo artístico. A ver, ¿por qué odias esa terminología? Sí, porque me parece tan, este, ay, no sé, tan cliché, tan, 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 tan cliché, tan... Tan mentirosa, ¿no? Tan mentirosa. O sea, ¿qué es artístico? Ay, por Dios, tan, tan de que busco algo que es como llevar una estampita, no sé, es que me parece mentirosa, como tú lo dices muy bien. Este, yo lo hago por vanidad, el Playboy, no el graduado. El graduado realmente me encantó la obra, me encantó el personaje. Pero vámonos a la vanidad, eso es muy bueno. Me encantó, es muy saludable la vanidad, ¿no? O sea, yo cuando me llaman para la revista Playboy pensé que era broma. Tres veces pensé que era broma. Te llamaban tres veces. Sí, y entonces, o sea, de la misma, en la misma temporada. Entonces, cuando cito a las personas para encontrarme en un lugar neutral y todo esto, viene el dueño de la editorial, viene la, este, la editora, que, este, entonces todo eso, Mónica, Mónica Maristain, que también una mujer muy inteligente, la conocí en ese momento. Entonces, todo esto ya me hizo tomar conciencia que sí que era real y demás, ¿no? Entonces, yo realmente sentí muy halagador, pero muy halagador. Y mis condiciones fueron que la fotógrafa fuera mujer, porque había observado, porque me había puesto a mirar los artes, porque me trajeron entrevistas, que todas siempre estaban las mujeres fotografiadas por los hombres. Entonces, quería ver la mirada femenina. Segundo, este, que no estuvieran ellos en la sesión de fotos. Sí. Que no quería ninguna información. Ajá. Y, este, eran mis condiciones básicas, ¿no? Y, y ellos me decían, por ejemplo, que podía tener algo de ropa mojada o levantada. Y eso me hacía que no era lo mío. O sea, a mí... Eran clichés. ¡Claro! O sea, yo decía, es que no hay nada más hermoso que un cuerpo. Y lo que quiero provocar no es morbo. Con la camiseta mojada voy a provocar morbo. Sí. Lo que quiero provocar es emoción. Emoción. Que te emocione la belleza de un cuerpo femenino. Y yo estoy orgullosa de las fotos que logramos. Esto, lo primero que hice también fue invitar a mi esposo a que participara conmigo en el arte de esto. Me reuní con la fotógrafa Blanca Charolet, con él. Cada uno teníamos un concepto para las fotos. Llevamos los tres, nos reunimos. Presentó Ariel su concepto, presentó Blanca, presenté el mío. Y triunfó el mío. No solo porque, bueno, era lógico porque era lo que yo proponía, lo que era yo la protagonista de las fotos. Sino porque realmente el mío era el despojado. Yo quería aire libre, todas las fotos no son de estudio. Aire libre, sin nada de ropa. Margarita, ¿qué pasó con esos dos desnudos? Con el del graduado y el del playboy, ¿qué haces a los 50 años? ¿Qué reacciones tuviste? Cuéntanos. Margarita, hermosas, de elogio, ninguna grosería, ninguna vulgaridad. Los comentarios, la revista tuvo un récord de venta por las mujeres que compraron la revista para su marido. O sea, no solo para ellas, sino ellos, cuando yo les digo, bueno, ¿y por qué quieren que yo haga la revista? Y entonces me decían, es que queremos que la revista deje de ser la revista mala de la casa. Y yo había logrado hacer personajes, como el de Paulina de Mirada de Mujer, que decían cosas tremendas y hablaban de cosas y criticaba. O sea, que dejen de ser la fuga de Eros del marido. Exactamente. Si no se vuelva la hoguera de Eros dentro del hogar. Y entonces, qué padre. Así es. Ahora, hay que decir, es mucho más fácil hacer un desnudo en Playboy cuando se tiene el cuerpo que tú tienes, un cuerpo firme, alto, musculoso. ¿Qué haces con tu cuerpo para conservarte así? Mira, yo ahora estoy en una dieta, porque acababa de subir de peso y estoy en una dieta súper estricta. Pero creo que es la primera vez que estoy realmente en una dieta. Porque había subido y no me gustaba. Yo creo que primero que nada debo agradecer a mis padres porque tengo buenos genes. De mi mamá tengo la cintura que tengo, de ellos tengo la altura que tengo, el tipo de hueso. O sea, los genes tienen mucho que ver. Y luego, creo que hay una cuestión de... A mí no me gusta hacer ejercicio. O sea, creo que la gente que vive en un gimnasio. Sí, sí, así es. De todos, hasta ahorita, lo que más encuentro, que me encuentro, le ando siempre buscando, porque sé que lo tengo que hacer. Entonces, la bicicleta, ahora ando mucho en bicicleta por la calle. Y el pilates, porque estoy acostada. Me encanta eso, que acostada muevo las... Porque tengo muy buena elasticidad. Ahora sí que Dios le da pan al que no tiene dientes, porque a mí no me gusta hacer ejercicio. Pero bueno. Soy activa. El hecho de que no me gusta hacer ejercicio no quiere decir que soy una gente sedentaria. Soy activa, lo hago porque sé que tengo que hacerlo, y tengo una predisposición natural a escoger lo sano. Yo asocio belleza con salud. Y eso no es una frase de publicidad. No existe, o sea, una mirada de una persona que se siente mal, y no solo salud física, sino también una salud emocional, no hay ningún maquillaje que la mejore. Y una gente que tiene una postura física vencida, no hay ejercicio que la levante. Porque hay gente que va siempre a estar doblada, que va a estar... ¿Me entiendes? Es una cuestión de actitud. ¿De actitud? Sí, mucho, mucho. Yo creo que sí, profunda. ¿Y las cirugías? ¿Qué piensas de las cirugías? Maravillosas. Me parecen maravillosas. Creo que se puede recurrir a todo lo que... Ahora, a todo lo que existe y que vendrá. Pero dos cosas. Por un lado, creo que es como la vida sexual, la vida íntima de uno, ¿no? O sea, puedes hacer todo lo que se te ocurra y no es necesario dar explicaciones. O sea, ya se operó, ya se hizo. Lo que se ve no se juzga. Lo que, o sea... Más importante de la cirugía es la vida sexual. La vida sexual después de los 50, ¿qué? Maravillosa. Cuando, mira... Bueno, eso es un enorme tabú, ¿eh? Eso es un enorme tabú. A mí hay un antes y un después de cuando... Yo tuve muchos años de mi vida procurando ser madre. Y además combatiendo una enfermedad que fue muy fuerte, que fue endometriosis. De la cual, o sea, tuve muchas entradas a quirófano, muchos tratamientos dolorosísimos, muchos tratamientos hormonales bestiales. Entonces, fue como que muchos años de mi vida anulé a la mujer. Y en la pareja, que fue un hándicap altísimo superar eso juntos, porque no lo hubiera culpado Ariel con el humor que a veces yo estaba, que se hubiera ido lejos y no vuelto más, ¿no? O sea, cuando yo digo ya, es como que nací otra vez. Cuando dices ya... Ya me ha... Ya no voy a tener hijos. Ya no voy a buscar el hijo. Ya no voy a buscar el hijo. Regresa tu sexualidad. No, regresa Margarita, la mujer. Ajá. Con más fuerza, con más empuje, viene un momento profesional importantísimo, el cambio de televisión azteca, mirada, el graduado. Empiezan a pasar cosas. ¿Qué te entiende eróticamente? Bueno, primero los olores. Yo soy del olfato, de mis sentidos, el olfato es así como... Y yo sí amo, es el olor de la piel de mi marido. O sea, y sigue teniendo ese olor al despertar. Y sí, no sé, el olor, el olfato, el olor. Y el olor me emociona, el olor de un espacio me gusta, el olor de una persona me excita, el olor, o sea, el olor. Y luego la inteligencia, el humor, este... El buen vino. El buen vino. Ajá, sí, claro. O sea, hay complementos, ¿no? Sí, porque es un arte vivir vivo, ¿no? Vivir con los ojos abiertos, ¿no? Es una... con los sentidos abiertos. Yo sí soy... A veces exagero, ¿no? Pero sí soy... A ver, cuenta cómo exageras. Porque a veces como que me gustaría relajarme más, ¿no? Pero a veces, este... Soy como muy pendiente, dónde estoy y qué estoy haciendo, ¿no? En todos los órdenes de mi vida. Bueno, esa es otra disciplina. Sí. Esa es otra disciplina. Esa es una disciplina también, porque es tan fácil, ¿no? Bajar el switch y no sentir, no, no. Y eso no lo soporto. No lo soportas. Esa es la mediocridad, sí. Regresémonos a las telenovelas y hablemos de la legendaria Mirada de Mujer. ¿En qué año fue Mirada de Mujer? Que fue 97, creo, por ahí. 97. No llevo mucho la fecha, no sé de años. Que fue un parteaguas en la televisión mexicana. ¿Por qué fue un parteaguas, Margarita? Tú que estuviste, no solo cerca, estuviste dentro. Dentro. No era una novela ni de ricos ni de pobres. No estaban ni caricaturizados unos, ¿no? De caricatura. Ni los ricos ni los pobres. No había buenos ni malos. Pero todos los extractos sociales del país podían identificarse. Qué interesante. Era una clase media. Los personajes eran una clase media. Una clase media. Y el país este, pues, no es la mayoría la clase media. Pero, este, yo recuerdo. Pero aspiracionalmente. Aspiracionalmente. Todo mundo quiere ser clase media, ¿no? Por supuesto. Bueno, menos los muy ricos. Y eso creo que era. Mira, yo recuerdo un día que salía en un alto, este, la señora que vendía muéganos y el señor que vendía periódicos. Me dijeron que veían la novela, que les encantaba, que lo que pasaba en la novela era lo mismo que le pasaba con sus hijos y no sé qué. En el momentito del alto, cuando todavía ibas con los vidrios abiertos en tu carro. Y llego a ese mismo, en ese mismo trayecto, llego a un salón de belleza en Polanco. Y entonces estaba yo ahí, que me estaban pintando el pelo. Y entra una mujer de muy alto nivel, joven, 35 años, era empresaria, una mujer muy bien. Y me ve y me dice, Margarita, hasta con veladoras, nunca se me olvida la expresión, me dijo, hasta con veladoras te tengo. O sea, ve, los dos, en el mismo día. Habrá sido lo sofisticado del texto y de la realización. Es que no, sabes que era una novela que no subestimaba al público. Exacto. No hay que subestimarlo. Daba orgullo verlo. A la gente, por qué pensar que la gente no va a entender. Tú has visto, el otro día fue mi esposo al Auditorio Nacional y donde están pasando la ópera directa desde Nueva York. Y lo que más le encantó es que encontró el teatro lleno. Lleno, sí. ¿Por qué subestimamos al público en México? Bueno, en el unario está lleno los lunes viendo el teatro inglés que se está montando ahora en Inglaterra. Ajá. Este, sí. ¿Por qué subestimar? Bueno, la pregunta es para ti. ¿Por qué subestimar? Nunca. No, yo no. Yo lucho contra eso. Tú luchas contra eso. Sí, nunca subestimamos la sensibilidad del público. La verdad, la verdad, aquí estamos a solos. Sí. ¿Te da el ancho? No te lo recuerdo. ¿Qué novelas, los guiones que te presentan para tu calidad actoral? Bueno, no, yo creo que hago también otras cosas que acabo de hacer el año pasado todo sobre mi madre y me siento como me parece de los trabajos que más orgullosa me siento de sentir un crecimiento. Sí. No, no subestimo, no critico, no, no, no rechazo, no siento que estoy rebajándome a hacer lo que estoy haciendo ahora en la telenovela, para nada. Pero que no es un trabajo, la televisión es más un oficio, es más ciertas cosas, ciertos hilos que tengo que mover para sacar la escena y ese es el objetivo. Hablemos un poco de ese momento dorado, mira de mujer, Paulina, el personaje que interpretaste, es una mujer madura y libre, inteligente, como tú, eras la mejor amiga de María Inés, el personaje que hacía. Hay muchas cosas para rescatarle, decía Paulina. Y este, bueno, dramatúrgicamente era el polo que atraía a María Inés hacia la libertad. Claro, claro, exactamente. Paulina se muere de sida. Sí, estábamos en contra de eso. Tú estabas furiosa. Furiosa, furiosa, por suerte. A mí se me ocurrió y Epic Menio Ibarra me hizo caso y trabajamos eso, porque yo me negaba que una enfermedad como el sida fuera como una enfermedad castigo. Como un castigo de Dios, pues, o sea, más sencillo. Exacto, ¿no? Entonces, este, dije, ¿sabes qué? Hubo una vez que él le pegó, porque ella tenía un amante que le pegaba, por eso te digo, tenía muchas cosas criticables, Paulina. Entonces, ella tenía una autoestima bajísima y este, y esta le pegaba y después de que le da una tunda fuerte, la viola. Entonces, digo, busca ese material y vamos a poner. Cuando a ella le dicen que tiene sida, ella dice, no, 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 yo siempre me cuide, yo siempre me cuide. Pero, flashback, dice, aquella vez él me violó. Y ahí fue donde me lo contagió. Entonces, sirvió como para decir, bueno, mira, de lo que empieza en una cachetada, puede acabar con tu vida, porque puede violarte y contagiarte y te mueres. O sea, le dimos una vuelta ahí, hasta donde nos permitió, porque el escritor no nos dejó cambiar ese final. El escritor. Sí, el escritor. Bueno, pero es que... Hubo hasta manifestaciones frente a la televisora. Pero con toda razón, eso se llama misoginia inconsciente, pero es misoginia al fin y al cabo. O sea, la mujer libre, la mujer que tiene erotismo fuera del sagrado matrimonio heterosexual, es castigada por Dios. Sí, con una enfermedad. Pero empezar a poner como las... Dios, si eres una creyente en Dios, pues Dios no te va a castigar. Dios perdona. Dios perdona. ¿No? O comprende, o perdona, ¿no? ¿Cómo van tus restaurantes? Abruptísimo. Muy bien, mira, muy contenta con este potencial mío que he descubierto de ser empresaria, muy contenta, armando equipos. San Miguel de Allende es mi lugar base, estoy orgullosa del equipo de gente que tengo allí. ¿Tienes un restaurante allí? En San Miguel de Allende, que fue el primero, y luego abrimos uno aquí en DF, donde ya me he asociado con otras personas, porque aquí sí ya es mucho más difícil esta jungla. El de San Miguel se llama San Agustín y el de aquí se llama Abuelo Agustín. Ajá. Nuestra especialidad son los churros con chocolate y son los mejores. Debería haber traído... ¿Qué más negocios tienes? No, son suficientes. Yo misma me manejo a mí misma. Yo soy mi propia manager. ¿Y qué sigue para adelante? ¿Qué tienes planeado, Margarita? Pues seguir en la profesión definitivamente, porque es lo que me gusta hacer, porque es lo que creo que sé hacer, porque me gusta estar activa, pero cada vez trabajando menos, más selectiva, dándome cada vez más tiempo para mí. Me gusta, tengo muchas ganas de viajar, es lo que más me gusta hacer en la vida. Tengo más ganas de pasar tiempo con mi familia, tanto en Estados Unidos como con mi pareja aquí, con mis amigos. Por ejemplo, el teatro, que me gusta tanto, sin embargo, sí te quita los sábados y los domingos, a la hora donde todo el mundo empieza con el tequilita, tú te vas a trabajar y como que ahorita no tengo ganas, ¿no? Yo creo que es hasta que llegue el... Ahora tengo ganas de ir a ver teatro, veo todo el teatro y voy a viajar a ver teatro. Me gustaría estudiar más cosas, me gustaría perfeccionar más mi inglés, me gustaría estudiar y escribir, ¿no? Escribir me gusta. Sí, sí. Margarita, pues ha sido un placer, muchas gracias por esta plática. Se pasó volando, ¿eh? Así es. Sí, muchas gracias a ti, es un placer. Muchas gracias. Barra de Opinión presentó. Por fortuna, a últimas fechas, las reservas probadas y probables de petróleo han aumentado en nuestro país. Son buenas noticias que nos ha dado Petróleos Mexicanos. Y uno de los yacimientos más importantes es la cuenca de Chicontepec. Que algunos especialistas estiman que equivale al 40% del petróleo localizado en el territorio mexicano durante toda la vida del país. Esto es bueno, pero para aprovecharlo mejor, necesitamos crear nuevas refinerías. Una, dos, tres, muchas refinerías y no exportar petróleo crudo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!